Son muchas las ciudades que ofrecen, dentro de la oferta que pueden encontrar los turistas en sus visitas, los pases o en bicicleta, como un atractivo más. Y no son pocas las personas que prefieren este tipo de transporte más versátil, menos contaminante y muchísimo más activo para conocer de primera mano los destinos de vacaciones o escapadas propias del fin de semana. Así, hoy podemos anunciar que desde la próxima campaña de Pascua van a ser ya varios los hoteles de nuestra ciudad que ofrezcan estas posibilidades a sus clientes. Hasta el momento, contamos con la colaboración de la cadena de hoteles Civis, Luz, Castellón Center y Jaime I, el Intur, el NH Mindoro, Turcosa, Eurotel y Hotel del Golf.